La Iglesia de la Iglesia No es que aquí perecemos, puedes dormir así Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar Y así la barquilla lo va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz Maestro miserangustiado, te busca con ansiedad De mi alma en los santos profundos, se libra cual tempestad Pasa el pecado a torrentes, sobre mi frágil ser Y perezco, perezco maestro, oh quien es su poder Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar Y así la barquilla lo va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz Maestro pasó la tormenta, los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá Maestro prolonga esta calma, no me abandones más Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar Y así la barquilla lo va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz ¿Qué es lo que se cumple tu voluntad, sea la paz